Y dice viejo, de los temas inéditos, poco a poco, y así dice, jálese compa Brian. Poco a poco comenzamos, de abajo le empezamos, de acción son los que cargo, hablar no me interesa, con hechos lo recalco. En fin, irradicando, el negocio va pa' largo, nunca hubiera pensado, que empecé con gramos, mandamos pa'l gabacho, azules van llegando, las trocas son clonadas, no saben lo que hablo. El terra está comprado, no saben ni que tranza, pero la ganancia va en los carros, ceros tengo a mi derecha, la muerte me ronda cerca, más con unas bendiciones nadie se me acerca. Siempre precavido, no tolero los problemas, porque ahora te saludan y por la espalda te llegan. Y así suena, siente tu música viejo, puro hermosillo sonora. Suena el radio y tiro claves, mi merca en varias partes, la mota es relajante, el peri es pa' activarme, no están en sintonía, pues yo cargo la mía. Como batallamos, poco a poco comenzamos, siempre encomendado a un santo que anda a pilas, San Judas quien me cuida, el verde siempre es vida. Ignoro, hay que critica, a estos perros les pica, si nunca han trabajado, como quieren lo que tengo ahorita. Y esta es de Basta Phoenix, Arizona viejo, saludaz a mi compa Blue. Siente tu música, Cristo Valenzuela.